Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante los primeros 15 días de julio se dieron temperaturas muy bajas en la República Argentina. Esto fue así debido a la presencia de un centro de alta presión que se ubicó en el Pacífico Sur y que permitió el ingreso de sucesivas masas de aire frío que generaron estas temperaturas anormales para el invierno argentino. En la provincia de Córdoba, nuestra red de estaciones meteorológicas registró temperaturas que fueron desde los menos 11 a los menos 7 grados centígrados. Y esto fue en forma generalizada en toda la provincia. En cuanto a los cultivos invernales, el trigo transita la etapa vegetativa de su ciclo y, según nuestros colaboradores, se viene desarrollando bien. Algunos lotes ya se encuentran iniciando el macollaje. Ha sido levemente afectado a algunos lotes por las heladas y también por la falta de agua. En cuanto al garbanzo, ya ha desplegado más de tres hojas y su estado general es entre excelente a muy bueno. En cuanto al pronóstico del tiempo, se espera el ingreso de viento norte. Esto traerá aire cálido que generará un aumento en las temperaturas que podrían ir entre los 20 a los 25 grados centígrados. También se podrían dar algunas precipitaciones en Córdoba y en San Luis. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y un saludo desde la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.